Tecnología MBS Me gustaría platicar un poquito más acerca de blockchain Que todo el mundo así como que hay las criptomonedas Y atrás de la criptomonedas pues la tecnología es blockchain Pero además, ¿qué más se podría utilizar con blockchain? Y es por eso que nos acompaña el doctor Mauricio Corona Presidente de BP Gurús Para platicarnos acerca Y bien, de manera de peras y manzanas Y plastilina Kinder y para todos ¿Qué es el blockchain? Mauricio, ¿cómo estás? Un gusto Bien, bien, muchas gracias Antonio Muchísimas gracias por la invitación Un verdadero placer estar aquí contigo Buenazo, oye, pues ya sabes que nosotros aquí podríamos estar seguramente 24 horas platicando del futuro Pero en principio platícanos primero ¿Qué es blockchain? El famoso cadena de bloques Sí, claro, mira, de entrada es Qué bueno que tocas el tema de blockchain Porque todo el mundo está enfocado en la parte de criptomonedas Porque es como, ya sabes, la idea que nos venden De hacernos millonarios de la noche a la mañana Entonces, la realidad es que Lo que está haciendo posible ese boom Es la tecnología detrás De las criptomonedas Y viene justamente la parte de blockchain Blockchain es la parte esencial Que nos permite habilitar muchos Productos y servicios Uno de ellos viene la parte De criptomonedas Ahora, en la parte de blockchain Digamos, para no meternos en muchos temas Muy, muy complejos ni técnicos Que ese principalmente se llama blockchain Porque es una cadena de bloques Tal cual su nombre lo indica ¿Y en qué consiste? Bueno, cada uno de los bloques Trae información que tú decidas Que debe traer este bloque Entonces, un bloque se construye A través de una serie de información Para poder ganarte el que tú seas Por ejemplo, un minero Y quieras armar esta cadena de bloques Y sobre eso ganar recompensa Tienes que responder Digamos, un acertijo Un algoritmo que por ahí Pone una La regla en este caso de blockchain Hay diferentes tipos de blockchains Y sobre eso Entonces, una vez que tú como minero Ganas ese ticket, digamos, de lotería Para poder empezar a minar un bloque Metes toda la información La sellas La mandas a la cadena Y después se replica En cientos o miles de nodos ¿Esto qué nos da? Primero que nada Nos da un tema de descentralización Es decir, puede haber 10 mil mineros alrededor del mundo Peleando por minar ese bloque Para que le des tú ahí algo a cambio Tradicionalmente es un token O una criptomoneda Entonces, una vez que tienes la distribución Entonces, ¿en qué se convierte Tu red de bloques? Se convierte en una red Muy consistente En una red abierta Todos los nodos pueden ver ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hay mucha transparencia Y por lo tanto Pues hay muchísima continuidad Y confiabilidad en las transacciones Estas son características Nadie es dueño de eso Más bien todos son dueños de todo Esa es la clave Hay mucha transparencia Entonces, hoy por hoy Tú puedes revisar Por ejemplo Desde el bloque Génesis Que es tradicionalmente El primer bloque Cuando se mina Se le llama Génesis Tú puedes ver Todo lo que ha pasado Entonces viene un tema De trazabilidad Para todos los temas De auditoría Auditorías internas Externas Compliance Etcétera Esto es algo Muy, muy atractivo ¿No? Entonces, diferente A las perspectivas Que luego escuchamos Ahí de fraudes Etcétera Bueno, eso es más bien Lo que se construye Entonces, yo lo que invitaría Al público Es que vea la cadena de bloques Es como A ver, cuando surgió el internet ¿No? ¿Qué teníamos? Teníamos una serie de nodos Y sobre esa serie de nodos Se construye O se le llama internet ¿Sobre internet qué construimos? Ah, pues construimos Por ejemplo El HTTP Que es cuando yo pongo La dirección HTTP Es un Hypertext Transfer Protocol Es como un protocolo Que funciona sobre esta red Bueno, digamos que la analogía sería Que el blockchain Es ahora el internet Y sobre ese blockchain Yo estoy construyendo ahora Muchas cosas Estoy habilitando En esta parte Pues bueno Algo que se le llama La perspectiva de criptoactivos A mí no me gusta llamar Es que criptoactivos No, no, no Lo que blockchain te habilita Es a generar criptoactivos ¿Por qué criptos? Porque están cifrados Todos los bloques Es decir Pues no son violables Tienen algoritmos Muy, muy, muy Cada vez más potentes Y encima Yo puedo construir muchas cosas Puedo construir criptomonedas Puedo construir criptoactivos ¿No? O activos digitales En la parte de activos digitales Podemos hacer todo un mundo Hoy por hoy Por ejemplo También se está poniendo en moda Algo que se llama el NFT ¿No? El non-pungible token Entonces ¿Qué son? Son tokens Que Utilizando Justamente esta tecnología Dicen Ah, pues Hoy por hoy ¿Cómo podemos Autentificar El que alguien fue El que hizo Una imagen digital Si ya está en todo el internet Ah, pues Gracias a la tecnología De blockchain Tú puedes identificarlo Porque decíamos Teníamos esta Esta perspectiva De trazabilidad Entonces yo puedo decir Ah, Mauricio Corona Hizo este meme Y a él le puedo atribuir La autoría Entonces es muy útil Entonces Lo que tenemos Es una tecnología Muy potente Que de ahora en adelante Nos puede ayudar A hacer un mundo De cosas ¿En qué está apoyando Mucho hoy por hoy Blockchain Está apoyando En videojuegos Está apoyando En temas de salud Está apoyando En muchísimos aspectos Cada vez Se está desarrollando Más Y lo que estamos Viendo Es que El mundo del desarrollo Pues está volteando A ciertas preferencias Tradicionalmente Pues ubicamos mucho A Bitcoin Como moneda Pero yo diría Bitcoin Hay que primero entenderla Como blockchain Bitcoin es una blockchain Y sobre la blockchain De Bitcoin Tienes una criptomoneda Que es Bitcoin Y arriba de esa Criptomoneda Con los protocolos De la parte De hasheo Pues tienes como tal Otros tipos De criptomonedas Como pusieras El Bitcoin Cash Etcétera Pero después Se ve y se dice Oye pues bueno Sí pero está muy limitado El tema de blockchain Por muchas cosas Después podría De Bitcoin Perdón Por muchas cosas Después podríamos Platicar al respecto Entonces sale Por ejemplo Ethereum Ethereum es otro Tipo de blockchain Que está evolucionando Y que está justamente Convocando a muchos Desarrolladores en el mundo A construir cosas arriba Y entonces por ejemplo Los NFTs más famosos Están montando Sobre la blockchain De Ethereum Entonces tú tienes La blockchain de Ethereum Que a su vez Pues puedes generar Una criptomoneda Como es el ETH ¿No? Sí que hoy por hoy Pues vale Alrededor No sé está Alrededor de 5 mil pesos Mexicanos ¿No? Este Y que por otro lado Tienes todo un ecosistema De algo que se llama DeApps Decentralized Applications De hecho todos los NFTs Funcionan a través Decentralized Applications Son aplicaciones Decentralizadas En las cuales tú puedes Generar todos los tokens Que quieras ¿Para qué? Para poder hacer Lo que a ti Más te llame la atención ¿No? Entonces el mundo De posibilidades se abre Entonces ese blockchain Esta tecnología de blockchain O de cadena de bloques No únicamente es para Criptomonedas Sino para criptoactivos Y esos criptoactivos Se pueden traducir En ponerlo en un sistema De un hospital En un Obviamente en un banco ¿No? Evidentemente Exactamente Tener cierta auditoría O también en empresas Muy grandes ¿No? De telecomunicaciones Por ejemplo Para saber quién hizo qué No estamos hablando Que la blockchain Únicamente funciona a través O de dinero ¿No? Si no Exactamente Es como una auditoría General o universal En donde saben perfectamente Quién hizo qué En qué momento O qué transacción hizo No necesariamente dinero Pero de archivos Este Mandó algo Quién lo hizo O quién mandó O quién compró También una obra de arte Ahora En FDs Etcétera Exacto Exacto Fíjate que muy curiosamente Hoy por hoy Escuchamos Muchas características De blockchain Y te dicen las principales ¿No? Es descentralizada Después auditable Es abierta Este ¿No? Todo el mundo Que participa en el blockchain Conoce Y tú puedes tener tu propio nodo Pero nadie habla De la característica principal Desde mi punto de vista Que es la versatilidad Tú puedes utilizar La tecnología de blockchain Para todo lo que se te ocurra Por ejemplo Si la Organización Mundial De la Salud Hubiera empezado A hacer un mapeo De Por un ID de persona Quién Quién ya se hizo Las pruebas de COVID Quién no se las ha hecho Quién ya se vacunó Quién no se ha vacunado Quién Podríamos tener ya hoy Una base de datos Mundial Que nos dé la información De todos los ciudadanos Y solamente con un ID Ni siquiera necesitamos saber Nombre y apellido ¿No? Este La OMS No necesita saber Que Mauricio Encriptado Claro Todo encriptado Y todo ¿No? Entonces imagínate El potencial El potencial Que tenemos Entonces aquí Vamos mucho A esta versatilidad Lo que nos ofrece Es justamente Toda esta perspectiva Que tenemos mucho Este Los mexicanos Los latinoamericanos De empezar a idear cosas A crear cosas Somos muy creativos Entonces Es por eso Que es una gran revolución ¿No? Yo diría que más allá De la revolución De las criptomonedas La revolución real Viene en todo el tema De blockchain ¿No? Ahora ¿Por qué está explotando? Pues bueno La parte de la narrativa Detrás de las criptomonedas Es mucho el tema De la anarquía ¿No? Entonces No, esto es descentralizado Ya no queremos Que nos controlen Bancos centrales Entonces Está teniendo Muchísimo éxito Por ese lado Pero también Empezamos a ver Otros movimientos Muy interesantes ¿No? Que a través De toda la parte De tokens No precisamente De monedas Se nos va el tiempo Volando Mauricio Corona Presidente De D.D.Curus Este A ver Pero La pregunta Es Al final Para el usuario final Va a decir Híjole Igual Nos van a controlar Nos van a auditar Nos van a fiscalizar Saben perfectamente Quién soy Qué hago Qué movimientos tengo ¿Sí o no? Así es El punto es Una blockchain Se puede programar De muchas formas Hoy por hoy De hecho Algunos de los aspectos Que le reclaman A blockchain Es que Ah es que Me puedes rastrear ¿No? De hecho es anónima Tú con un solo ID Puedes saber Que en este caso Es el wallet Es tu wallet digital Tienes un ID Y esa ID A quién le pertenece Nadie lo sabe Entonces Ahí están las regulaciones Para que detrás Ya en cada una Cada de las Digamos Casas de bolsa Las operadoras Que van a empezar A trabajar con ellos Hay un concepto Que se llama KYC El Know Your Customer Entonces Si hay un KYC Detrás Evidentemente Te van a conocer Pero hoy por hoy Una de las principales Características Por las que se ha movido Y ha crecido Bitcoin En los últimos 12 años Es por el tema De anonimato Entonces Tú puedes decidir Sobre los proyectos Y los desarrollos Se conoce O no se conoce Va a ser un blockchain Público Va a haber una blockchain Privada Va a ser una blockchain Híbrida Todas esas definiciones Tú las puedes hacer Dependiendo de qué Del proyecto Que quieres lanzar Al mercado Entonces Es totalmente Personalizable Y ahí son las bondades Entonces La respuesta a tu pregunta Es todo depende De qué es lo que tú quieras Ok, ok, buenísimo Híjole Se nos va el tiempo volando La verdad es que está Muy buena la plática Y yo creo que te voy a entrevistar En varias ocasiones Porque me gusta mucho Platicar con Gente que sabe del futuro Y qué es lo que viene Y que hay que entenderlo Porque luego la gente No, no, no Yo eso no lo entiendo A mí no me pongan Ese telefonito O esa aplicación Que yo no sé Híjole Pues más bien es Igual y no la vas a usar Pero tienes que saber De qué se trata Porque es lo que viene Y si no te van a agarrar Y te vas a confiar Y te vas a Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Y así tal Exactamente Entonces bueno Pues hay que estar ahí atentos Muchas gracias Doctor Mauricio Corona Presidente de BP Gurus Ahí estamos en contacto Y muchas gracias Claro que sí Con muchísimo gusto José Antonio Hasta la próxima Hasta luego Tecnología MBS Tecnología MBS Tecnología MBS